Estamos partiendo con la campaña ministerial de vacunación en contra de la influenza aquí en la comuna de la Florida, en todos nuestros vacunatorios de nuestros centros de salud en donde los grupos focalizados para la vacunación son las embarazadas, mayores de 13 semanas de embarazo los niños y niñas mayores de 6 meses hasta los 5 años, los adultos mayores de 65 años y los enfermos crónicos, todos los enfermos crónicos que tienen alguna patología crónica están dentro de la campaña de vacunación ¿Dónde estamos vacunando? En todos nuestros establecimientos de salud familiar, en sus vacunatorios en horario diurno pero también estamos saliendo a algunos puntos a vacunar y para eso estén atentos a nuestra página web a nuestras redes sociales para que estén al tanto en qué lugares vamos a estar haciendo campaña de vacunación fuera del establecimiento, así que los invitamos a todos a vacunarse lo antes posible para pasar un mejor invierno